Mi amor por ti es como un sol que brilla dentro de mi, ilumina mi vida Mi amor por ti es claro como el agua y no sé vivir cuando tú me faltas Mi amor por ti es más bello que lo bello y más verdad que la verdad Más inmenso que lo inmenso y mucho más que más Mi amor por ti es tan firme y es tan fiel, nada lo puede derrumbar Este amor es para siempre, es un amor sin final